Quiero agradecer a nuestro amigo común, Jack, por habernos dado la oportunidad de poder leer su libro y poder comunicarles a ustedes lo que sentimos, lo que descubrimos dentro de este hermoso libro. Para entrar, como decía Miguel, leer un libro para niños es leer con alma limpia. Si nosotros queremos aprender a tener un espíritu limpio, abierto, leamos como niños. Y qué mejor que leer un libro para niños, que nos va a tornar a nuestro pasado, nos va a tornar a nuestra niñez y nos va a ver las cosas a veces desde otro punto de vista. En este libro yo quiero destacar que son ocho los cuentos que él escribe, que Jack escribe. Y yo paso acá a hacerles un resumen muy didáctico, muy cortito, para que ustedes tengan una idea de qué es cada uno de estos cuentos. Y claro que, por supuesto, que al final ustedes lo pueden adquirir para ya embeberse de él y sobre todo sentir la delicia de la lectura. El segundo cuento de este libro es el cuento que se llama El osito que no podía dormir. El segundo cuento de este libro es el osito que no podía dormir. Este cuento nos lleva a sentir los indesifrables efectos que embarga el alma humana. El personaje es un osito que ama hasta, se puede decir, demasiado. A su ama, o sea, a la niña que es su dueña. Esta niña le brinda ternura, cariño a este juguetito. Los acontecimientos que suceden en esta historia suceden a causa de una cuestión que de repente para el osito le afecta un poco porque es un problema que afecta a su querida ama, a su niña. El problema es que la niña ronca de noche y no le deja dormir. Y el osito todas las noches, todas las mañanas, es decir, despierta, somioliento, triste, abatido. Y la niña no sabe por qué, pero el osito no se atreve a decirle las causas. ¿Por qué? No se atreve a decirle porque el osito tiene un temor, tiene el temor a ofenderla. Y que a causa de ello, ella deje de quererlo. Por eso, sin duda, el autor aquí plantea o destapa, pone al tapete, el temor que muchos de nosotros tenemos de perder algo que amamos. Sin darnos cuenta que en vez de solucionar el problema, lo incrementamos más. Esto es importante plantearlo a los niños. Y aquí el valor de este cuento. Los niños deben aprender a amar sin temores, a decir las cosas, a confrontar los acontecimientos, aprendiendo que el verdadero amor es ayudar al ser amado y no ocultarle su pretexto de ofenderlo, defectos que a la larga harán más daño a este ser amado. Si bien el amor es entrega, también es exponer nuestras propias debilidades y la de nuestro ser amado. Para que con ese conocimiento, hacer más fuerte y duradero ese amor. Es sin duda este mensaje íntimo que nos expone Jack, uno de sus mejores frutos, siguiendo el derrotero de una corriente literaria lúdica leccionada a la vez. El segundo cuento es La Tortuga Celosa. Este es gratuito.